Bienvenida a Inspiración Hispana, con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, bienvenida a su nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una hispana emigrante, una hispana que ha demostrado que sí se puede salir adelante de este país, que sí se puede tener éxito. Y hoy, desde la bella Colombia, les traemos a nada más y nada menos que Chae On Fire. Chae, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme, Marcela. Gracias a su prestigioso programa. Y aquí estoy con mucha alegría, desde Colombia, radicada en Nueva York, para el mundo y traer la otra cara de Colombia que no conocen acá, que es la gente de mi raza. Qué lindo. Pero, pero, antes de comenzar, me estabas contando que eras caleña. Cuéntanos un poco. Sí, yo nací en Cali, pero bueno, me crié, yo creo que en toda Colombia, porque nos tocó viajar por todas las ciudades de Colombia para poder buscar un mejor sistema de vida. Estuvimos en Cali, Medellín, Turbo, Quito, Chocó, Tutunendo, Palmira, Sevilla, hasta que finalmente nos ubicamos en Cartagena. Guau, bueno, ¿y cómo terminaste en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente? Dios es grande. Mi sueño siempre era venir a los Estados Unidos de América buscando mi libertad. No solamente mi libertad para expresarme artísticamente, pero mi libertad de realizarme y de encontrarme y de entender quién soy como ser humano, quién soy como afrodescendiente, quién soy como artista que soy, ¿no? Y entonces lograr educarme, lograr prepararme en la vida para de esta manera impulsar a las que vienen detrás de mí, que se puedan fijar un poquito con el granito de arena que estoy poniendo de cómo podemos hacer las cosas sin tener que denigrarnos o sin tener que llegar a situaciones que nos quiten nuestra identidad como personas y como mujeres. ¿Cuáles han sido algunos de esos desafíos que has tenido que enfrentar como cantante hispano inmigrante? ¡Oh! Muchos desafíos. Uno de los desafíos principales es ser de este color, ¿no? Ser de piel oscura. Es uno de los desafíos más grandes porque a pesar de que uno vive en un ambiente musical, está regido por gente de otro color más fuerte que el mío, ¿no? En este caso, la gente caucásica o blanca, pues tienen más oportunidades y siempre ha sido así, ¿no? Otro de los desafíos ha sido ser mujer. Tratar de navegar en el mundo musical, orquesta, músicos, productores, directores. Entonces, siendo mujer y tener la capacidad y la disciplina que tengo, es muy difícil que te acepten, es muy difícil que te den la oportunidad. Pero yo siempre logro camuflarme y Dios sabe cómo metérmelos al bolsillo y me los gano y termino logrando lo que realmente quiero a la forma como yo quiero otro. ¿Qué más podría ser? Por ser minoría, ¿no? Se nos considera minoría por ser, como digo, de nuestra raza y por vivir en las condiciones no tan altas como las otras personas podrían ser. Y eso es otra de las desventajas que uno tiene. Pero yo soy mujer de fe. Soy guerrera de fe. Y cuando me he propuesto hacer algo, primero Dios conmigo, para adelante y para allá. Y ese es mi lema siempre, para adelante y para allá. Yo puedo. Si no se puede hoy, se puede mañana, pero por ahí, si me cierro en una puerta, me cuelo por la ventana, me meto por la hendina. Me encanta tu actitud. Me encanta. Me meto por la ventana. Ya hablaste un poquito sobre esto, pero me encantaría escuchar tu opinión sobre ¿crees que el racismo sigue siendo una conducta muy presente en el mundo? ¿O crees que estamos en camino hacia un comportamiento más igualitario? Buena pregunta. El racismo siempre lo ha existido. Siempre, yo creo que esa va a ser una condición tan difícil de tratar de reeducar a la gente que piensa contrario, porque hay que entender que también en nuestra raza hay racismo, en nuestros propios congéneres, en nuestros propios hermanos y hermanas de raza, hay racismo entre nosotros. Y yo digo, ha sido por un brain, lo que llamamos acá brainwashing, o sea, el lavado de cerebro, de intuirles a ellos de que por ser de este color, si tú eres más clarito, eres mejor que el que tiene la piel más oscura. Si tú tienes la nariz chata, eres peor porque aquel tiene la nariz más larga. Eso fue uno de los grandes errores cometidos en África. No sé si usted se ha enterado del genocidio que hubo en África con los tutsis y los hutsis, que por esa razón de que porque unos eran de nariz más afilada y nosotros no, se mataron entre ellos y mire cuántos millones de personas murieron. ¿Y quién les intuyó eso? La raza blanca, ¿no? Es sí lo difícil. En nuestro país, Colombia, sabemos cómo el racismo ha existido. Siempre ha existido. Siempre se ha tenido a nuestra raza relegada, a grupos, a esos o a esos grupos adyacentes, que es lo que yo estoy tratando de pelear. Y es muy difícil ver un avance de educación cultural en donde podamos darle oportunidad a la gente de la raza, de mi raza, que tienen muchos talentos, ¿no? He visto periodistas, he visto escritores, personas que pueden demostrar mucho a la par de las otras personas de la sociedad colombiana. Y sin embargo, son contadas las personas. Podemos contar cuántas personas afrodescendientes hay en la prensa, cuántas personas afrodescendientes puede haber en el gobierno para ayudarnos a gobernar la sociedad colombiana. ¿Cuántas personas afrodescendientes hay en sectores públicos que den su aporte a la sociedad colombiana de una forma igualitaria como los demás? Y es muy difícil verlo, ¿no? Yo creo que eso toma un proceso. Es un proceso largo en que realmente queramos abrir. En este momento estamos en lo que llamamos, yo digo, el descubrimiento o el despertar afrocultural. Porque entonces ahora todo aquello que nos enseñaron en los libros, ya sabemos que no era real. Yo era una de las personas que yo admiraba a Simón Bolívar. ¡Oh, my God, Simón Bolívar! Pero cuando voy a la realidad y veo los otros libros que no salieron, las otras historias que no salieron, y veo realmente cómo ciertas cosas pasaron, sobre todo con los soldados afrodescendientes, en su ejército realmente me duele pensar así, porque él para mí siempre ha sido un héroe. Entonces son cosas que uno empieza como que a calibrar, a decir, oh, pero es que en el libro me enseñaron así. Ah, pero yo pensé que esto era así. No, ahora estamos en el tiempo del despertar. Yo digo que el despertar de África, de reconocer que lo que existe tiene mucha influencia de nuestra raza, la mano de obra, nuestro cuerpo que sufrió duro luchando para crear edificios, para crear sitios históricos, para crear calles, para crear la infraestructura. Todo eso tiene que ver con la gente que fue obligada a trabajar en forma de esclavos. Entonces estamos en ese tiempo de despertar y de sentirnos orgullosos. Yo me siento orgullosa, yo me amo. Antes yo no me amaba, antes yo no me aceptaba así. Antes yo tenía que aceptar el ambiente donde crecí me enseñó. Tú eres de este color, tú no estás supuesta a hacer esto, tú tienes que vestirte de esta forma, tú no te puedes pintar así porque eso no te queda bien, este color no te pega con eso, tú tienes que usar peluca, tú tienes para poder ser aceptada. Y veo que todavía existe de una forma sutil, pero existe. Veo a las mujeres de mi raza y sobre todo aquí en América, como llaman acá en América, en Estados Unidos, veo a las mujeres luchando por pertenecer a una sociedad feminista creada por grupos que tienen sus propias, sus propios intereses. Y entonces deciden, bueno, para que tú seas aceptada como empoderada, como superwoman, no sé, tienes que lucir así. Y entonces tú ves a esas mujeres poniéndose votos, poniéndose más senos, más largas, para pertenecer a los que ellos han puesto, a la que esta sociedad ha creado de nosotras las mujeres. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué no nos aceptamos como somos? Amemos nuestras curvas, amemos nuestro color, no importa si somos de piel oscura, si somos de piel clara, si somos indígenas, no importa. Lo importante es amarnos porque somos tan importantes como el resto de la humanidad, ¿entiendes? Entonces tenemos tanto que ofrecer. Somos el vehículo principal que Dios ha escogido para atraer la vida al mundo. Somos la co-creadora con la presencia divina de Dios para poder hacer eso, ¿no? Y estamos aquí para amarnos, para decirle a las otras, vamos, animémonos, seamos mujeres, pero mujeres de raca mandaca, como digo yo, de racas decimos en Colombia, ¿no? Es cierto. Es así como yo me identifico, y es así como inspiro a las personas que les interese mi arte, ¿no? Que les interese ser como, ¿qué es lo que hace Chae? ¿Qué es lo que trato de traer? Ay, qué linda palabra, guau. ¿Cómo has recibido tu música a la ciudad de Nueva York? Bueno, eso es una de las cosas que también ha sido bastante, de mucho reto, referiéndome a una de las preguntas que usted me hizo antes. Ah, que viene de Colombia. Ah, sí, ya lo imagino, ya viene esto, tu cumbia y ta, ta, ta. Y él dijo, ah, sí, pero no. Yo soy multifacética. A mí me encanta crear. Yo soy creativa. Soy un ser que Dios le ha dado talentos para crear y deleitarse creando, ¿no? Aprendí a tocar guitarra desde muy pequeña y todas las ideas que tengo para escribir, para componer, las reflejo con mi guitarra. Entonces, trayendo mis raíces, trayendo mis tambores, trayendo cualquier cosa, hasta la lluvia me da música porque la forma como cae en ciertas áreas te produce un sonido musical. Créanlo o no, yo me encanta la lluvia. ¿Entiendes? Entonces, creando, trayéndose esas raíces de mi cultura y mezclándolo con lo que vivo, con el ambiente neoyorquino, con el ambiente donde he viajado, porque no solamente he estado en Nueva York, he estado también en Europa. Entonces, creando algo moderno y al mismo tiempo influyéndole un poquito de mis raíces es lo que me caracteriza ser auténtica, ser diferente. Lógico, yo te hago jazz, te hago ballet, te hago músicas que la gente dice, oh, wow, yo no puedo creer que yo haga eso, ¿sabes? Pero, no necesito meterme en una cajita, que porque vengo de Colombia entonces ya tengo que ponerme la ponchera y, aleluya, ok, para, para, para. No, no, eso no es mi, soy orgullosamente colombiana, nací en Colombia y trato de traer la raíz colombiana a través de mi música de una forma totalmente clásica, diferente, moderna y al mismo tiempo rococó que se va para allá, oye, pero le metí un poquito de esto y le suena esto. Me encanta la música mexicana que ese es una de las, de uno de los proyectos que viene ahorita. Me encanta todo tipo de música, entonces, cuando yo ofrezco música, yo ofrezco un poquito de todo. por ejemplo, este álbum se llama colombiano, me siento orgullosa de él, porque fui, este es el álbum que hice solita, lógico, con la ayuda de mi esposo, que es mi, mi estilista, mi fotógrafo, mi mano derecha en todos mis proyectos, ¿entiendes? Entonces, este álbum se llama colombianos, y colombianos está en todas las redes sociales, ¿verdad? Pero para mí es un motivo de mucho orgullo, aquí plasmé un poquito de lo que traía o de lo que traigo de Colombia. Aquí tenemos una cumbia reggaetón, aquí tenemos un sucus que es africano, aquí tenemos lo que llamamos spoken word o poemas hablados a través de ritmos, de tambores y al mismo tiempo expresarme verbalmente, salsa romántica también traigo aquí, ¿entiendes? Entonces, cuando saqué este álbum, bueno, ¿a qué le llamamos? Nosotros le llamamos álbum, pero en el ámbito musical se dice EP, porque no son 12 canciones, sino 6 canciones, ¿no? Porque ya el cuento de sacar las 12 canciones, entonces dicen, bueno, pega una o dos y las demás se pierden. Entonces, ahora se ha cogido la modalidad de sacar canciones poco a poco, lo que llamamos singles, ¿no? Pero yo lo saqué, yo saqué primero la salsita, después saqué otra salsita y después sí, ya fue sacando los otros temas, por ejemplo, colombianos, que es el tema principal de todo mi movimiento de Chayón Fire para traer esa otra cara linda de Colombia, de lo alegre que somos, de lo jacarandoso que somos y al mismo tiempo ser representado en una mujer afrodescendiente como yo, ¿entiendes? Entonces, aquí trajo un poquito de todo eso. los que supuestamente me seguían del mismo ámbito musical, ay, que está muy combinado, que eso no tiene un solo género, que tiene un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, entonces, ¿qué género tú eres? Y yo no soy de que me pongan en género, yo soy cantante y compositora, ¿entiendes? Entonces, no me pueden poner, ella nada más hace música folclórica, o ella nada más hace música religiosa, o ella nada más hace música moderna, no, yo soy una mezcla de todos y soy multicompositora porque escribo de todo y hago de todo y le pongo un poquito de detalles a mi música para hacerlo atractivo para el ambiente donde estoy y al mismo tiempo trayendo mis raíces de ella, totalmente colombiana. Buenísimo, o sea, es en la diversidad donde encontraste tu género artístico, es en la variedad, qué lindo. ¿Es suficiente para una mujer que aspira a dedicarse a la música a tener buena voz o se requieren otros atributos? Bueno, yo tengo mi propia forma de pensar, tener buena voz es la real esencia de ser un artista musical, ¿no? De ser un artista. La voz nace, hay otros que la crean, ¿no? Con ejercicio, con escuela y tienes que timbrar acá y tienes que sostener allá y la educan, ¿no? Y hay unos que, bueno, se creen siendo cantantes, o sea, los educan para ser cantantes, pero hay otros que nacemos con el talento. Yo nunca fui a una escuela y siempre quise, ¿no? A una escuela de arte para aprender a tocar piano o guitarra para poder aprender a tocar, aprender a cantar. No, yo aprendí a cantar en el baño. Y alguien me dijo, oye, pero qué bonita voz tú tienes. Y yo, yo me lo creí. Y entonces empiezo a concursar en todos estos concursos en la escuela, que el día del padre, el día de la madre, el día del idioma, muy cultural, mezclada en todo. Y al ver la aceptación tan bonita y tan positiva de mis compañeras, de los profesores, bueno, seguí en la familia en ese entonces, en ese entonces me apoyaban muchísimo. Y bueno, sí, y empecé a cantar por aquí, por ahí, por más allá, hasta que fui descubierta por una orquesta. Pero entonces mi hermana, la segunda hermana mía, también oyó y empezó a tocarme a Kika. Ay, pero qué bonito tú haces aquí, qué lindo tocarlos. Y ella también empezó a hacerlo. Ella también salió con un timbre de voz preciosa y entonces una profesora en el quinto, cuando estamos haciendo quinto de primaria, decidió unirnos. Ustedes deben de unirse como nudo para que entonces canten para el día del idioma, no sé qué, y lo hicimos. Y de ahí comenzó nuestro caminar juntas, como Perlas Negras, ¿no? Cuando fuimos descubiertas allá, pues, en Cartagena, empezamos culturalmente viajando por todos lados, alternando con los grupos más, más, en, se puede decir, del momento, internacionales y nacionales. Viajamos a Europa, estuvimos aquí en los Estados Unidos, en Miami, viví cinco años haciendo la música, tratando de sacar esto adelante, porque ese ha sido siempre el sueño mío de seguir haciendo, fíjense, ha sido mucho tiempo y no he parado, porque es ese fuego adentro que no me deja parar y que yo quisiera ser como que, ah, ok, ya como que, no, pero de repente me decían, no, no, esto tiene que salir, de alguna manera tengo que sacar. Y es difícil cuando uno trata de hacerlo solo, ¿no? Entonces ser cantante tiene que tener el atributo de la pasión, el fuego, la tenacidad, la disciplina, lógico, buena voz, el dominio de escena, todo eso viene por añadidura, pero lo importante es tener el corazón, la buena voz y el mensaje que tú quieres presentar allá. Ahora la gente, todo el mundo se llama cantante, ahora usted ve a alguien que dice, oh, eh, y ya son cantantes. Bueno, cada quien tiene su propio gusto. Yo no, mira, una cosa que yo sé es que yo no sé cantar, así que se lo dejo a los talentosos o a las talentosas como tú y yo, ni en el baño porque me da depresión, ni en el baño canto. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más significativo en tu tiempo como inmigrante? Aprender a ser yo, aprender a ser mujer. ¿Por qué digo aprender a ser mujer? Porque es que cuando yo estaba allá, yo vivía en el entorno, si hablamos artísticamente, vivía en el entorno masculino y el entorno masculino te limita, te excluye, te dice, no, tú nada más estás aquí para cantar, hacer coros, mover el esqueleto y ya. No te permiten expresarte como artista, no te permiten ser mujer y no ser mujer en todo el sentido de la palabra, tiene que ser en los estándares que ellos estipulan. Si hablamos ya en el ámbito cultural, de barrio, de universidad, de trabajo, es difícil o fue difícil adaptarme a ese sistema de vida que más que todo imprimido por la desigualdad del color, ¿no? Porque ya yo sabía que fui a segunda vez fui con alguien, era en ese entonces mi primer novio y era de su color y fuimos a un apartamento a visitar a alguien, lo primero que me dijeron, no, ella no puede entrar y todo el mundo, pero, pero, ¿por qué? No, ella no puede entrar y el celador se la metió que ella no puede, que ella no puede y eso me hacía sentir tan mal, por lo menos cuando íbamos a los sitios de alta sociedad en Cartagena, actuar en los mejores sitios de Cartagena, en los clubes sociales y lo primero que decían era, no, ellas tienen que entrar por la puerta de atrás, por el parqueadero, eso, 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 aunque ellos todos, tú sabes cómo es la gente de la costa, la gente, ah, ok, también me importa, eh, todo el mundo, eh, whatever, yo no le paro bola esa, no le paro bola esa, esa es la salida, no le paro bola esa, pero yo, con esa inteligencia que Dios me ha dado, yo si le paraba bola, yo miraba eso como tan dañino para, para, para nosotros, los artistas, ser tratados así y no solamente los artistas, las mujeres, tan dañino, tan, tan, ah, denigrante, no, entonces eso siempre lo tuve clavado aquí, yo dije, no, esto tiene que cambiar, yo no voy a, yo no voy a permitirme que alguien me trate así, yo soy mujer, aquí aprendí a aceptarme como soy, aprendí a amarme, yo no me amaba antes como le dije anteriormente, yo me sentía avergonzada de mi color, yo me sentía avergonzada de mi cuerpo, yo me sentía porque, ay, que está musculosa, que parece un hombre, que, que, que el cuerpo de la mujer tiene que ser como de guitarra, 90, 60, 90, ser el cuerpo perfecto, y tú mira, tú no sabes, no sabemos ni qué eres tú, un profesor una vez en la calle me encuentro y me dice, oye, Elizabeth Córdoba, esa eres tú, guau, porque es que cuando tú estabas en la escuela, no sabíamos si eras, qué eras tú, si eras hombre o eras mujer o qué, un pedacito de cosa ahí que no, usted no se imagina las cosas que hubo, que las que yo he pasado, son tremendas, y yo digo, guau, aquí aprendí a aceptarme, mi esposo es educador, él es profesor, y él empezó a mostrarme la cultura afroamericana, presentarme los libros de Malcolm X, de Martin Luther King, Rosa Parks, de todas estas personas que hicieron una huella, que crearon una huella de libertad para la gente de mi raza, y ver a estas mujeres, o Matt Trummel, la que hizo, la que le llamaban el Moisés, porque ella ayudó a todos los africanos, a la mayoría de los afro, a los africanos, a pasar, a ser libres a través de los trenes de sobrevivencia que logró hacer, escondiéndolos de los esclavistas, ¿entiendes? Entonces, yo aprendí a aceptar eso, y entonces por primera vez aprendí a amarme, y me encantó mi color, y me encantó mi cara, y me encantó mi pelo, y dije, no, yo no quiero nada postizo, yo antes usaba el pelo alto, estilo, todo el mundo me compara con Grace Jones, entonces lo usaba alto, me lo alisaba para darle la forma y la cuestión, y siempre, yo desde que aprendí a hacer eso, yo dije, no, ya, eso de pelucas, extensiones, postizas, yo entiendo las mujeres que quieren estar haciendo, pero yo no, yo me acepto como soy, y sobre todo teniendo el apoyo de un esposo que me apoya y que me admira como soy, eso me da más ánimo de decir, yo me acepto como soy, y le digo a mis hijas, a las dos hijas que tengo, acéptense como son, tienen un cabello hermosísimo, pero no que querían tenerlo alisado y eso, lo perdieron, yo dije, algún día van a aprender la belleza de su cabello, sus rizos, tan naturales y tan hermosos, ahora aprendieron, ahora lo entienden, entonces tomó un proceso para ellas comprenderlo, entonces sí, eso es lo que yo valoro como lo que son, me enseñó a hacer muy bien las experiencias vividas aquí y cómo he logrado sobrepasar las experiencias negativas sin tener que denigrarme, irme para allá con uno, con el otro y hacer cosas que no van. Chae, ¿te sientes una hispana realizada? Sí, sí me siento realizada, Marcela, porque esto que Chae ha logrado no podría haberlo logrado en Colombia de ninguna manera y yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo, esto no lo podría haber logrado con nadie porque no creo que allá me hubieran dado esta oportunidad, ha sido duro cuando salí de la orquesta, mi hermana y yo decidimos, mi sueño era siempre Nueva York, Nueva York y para los Estados Unidos, llegamos a Puerto Rico nos devolvieron, otra vez Nueva York, Nueva York y para Miami, llegamos a Miami, nos fuimos a Nueva York, finalmente llegué a Nueva York pero no fue fácil, fue mucho tocar puertas, fue mucho sufrir pero Dios es grande, yo sigo, seguiré hasta que Dios diga, bueno, ya hasta aquí, terminaste, pero sí me siento realizada, ¿por qué? porque he logrado ser profesional, soy fisioterapeuta, aquí me eduqué, he logrado tener una familia que es tan difícil en el ambiente artístico, tener una pareja que te entienda, que esté contigo, ya llevamos 23 años casados, gracias a Dios, he logrado una familia maravillosa, vivir en el centro de Nueva York para mí es una bendición de Dios que tanto quise hablar diferentes idiomas, realizar mi música sin que una disquera me esté diciendo no, esto no pega, tienes que hacer esto, te tienes que escutar aquí, no, ser yo, manifestarme en la forma esencial de ser una afrodescendiente colombiana que llegó a Nueva York para quedarse y este es mi segunda, mi segundo país. Qué bueno, qué lindo, bueno, para conocerte mejor respóndenos en breve, qué extrañas de Colombia? La comida. Pero en Nueva York consigues excelente comida colombiana. No como el sabor tan auténtico de mi Colombia cuando mi mamá me hace que si los buñuelos, las empanadas, las arepitas, oh my goodness, las hojaldras, que si la bandeja paisa, lógico, aquí se consigue la bandeja paisa y todo eso, pero no es el mismo sabor, el mismo calor, el mismo calor humano que se le pone cuando se está haciendo este tipo de comida, la arepa de huevo, de la costa, todo este sabor tan auténtico de nuestra tierra que aquí es muy difícil se puede conseguir en Nueva York, para yo conseguirlo me tengo que ir allá a Queens y lo hago casi todas las navidades porque en mi casa en Colombia, pues en mi mamá, eso es, hablamos de diciembre y eso significa natilla, buñuelo, y eso significa hojaldras, y eso significa comida típica de nuestra costa, de todo lo que es Colombia, ¿no? y entonces al no tenerlo pues aquí en el ambiente anglosajón me voy hasta allá a la zona de Queens donde está pues el área colombiana y allá me voy a a pelear con la gente, déme aquí, véndame allá, déme aquí, eso yo lo extraño muchísimo, de verdad. ¿Cuál es tu mantra o lema de día? Para adelante, para allá, ese es mi, siempre ha sido, para adelante, para allá, que no se detenga, métase, le dijeron que no, no se desanime, vuelve y insista, le dijeron que no otra vez, sigue insistiendo, aunque yo, yo me aplico eso para mí misma también, porque a veces, yo reconozco que a veces es un poquito desesperada, ¿no? Y digo, pero ¿por qué no han contestado? Pero si ya le mandé dos, tres veces, pero ¿por qué? Y a veces uno tiene que entender que las cosas no se hacen como uno quiere a veces y no como Dios se la tenga uno diseñada. Si él ha permitido que yo llegue hasta aquí, tiene su razón, su motivo, su circunstancia de vida para mí, ¿no? Y yo solamente tengo que aceptarla y decir gracias. Estoy haciendo muchas cositas por ahí, esta es una de las cosas que estoy haciendo, entonces se puede ver, estoy motivando a mis mujeres, voy a estar precisamente muy pronto en un programa con Karen Borges y un programa que tengo por ahí pendiente, motivando a las mujeres a amarse, a ser ellas mismas a través del ejercicio, por ejemplo, yo soy una mujer de ejercicio, una mujer de, saqué el cuerpo de, yo puedo decir de mi papá porque mi papá era boxeador, campeón nacional y suramericano de boxeo, él era muy deportista, muy deportista y entonces él se parecía a Mike Tyson cuando era, pues joven y fuerte, ¿no? Y esos músculos naturalmente los saqué yo, entonces, ahora que me amo, ahora que me acepto como soy, que Dios me mandó así, yo no tengo que hacer 90, 60, 90 para sentirme bella y fabulosa, entonces, este, sigo haciendo lo mismo para mantenerme, para mantenerme bien y sobre todo por salud, ¿no? Y como estoy trabajando en el ambiente de la salud, sabemos que el deporte y los ejercicios, ejercicio es la medicina, porque si nosotros estamos ejercitándonos constantemente, estamos haciendo deporte constantemente, nos mantenemos saludables y nos mantenemos alejados del doctor y es mejor algo prevenirlo que tratar de curarlo cuando uno lo tiene, entonces, tengo mi inspiración, yo le llamo a Tú Puedes, a las mujeres, you know, cuando se meten en mi página de Instagram, veo que esa tiene más, a la gente le gusta más verme, moverme, coge el disco que te guste, la canción que te guste, un merengue, una salsa bien alada y empieza a moverte y súdalo y gózalo y recibe el nuevo día con energía, un poquitito que te dediques a ti, unos 15, 20 minutos, después lo subes a media hora hasta que llegues a una hora y verás cómo te vas a sentir de bien, te vas a hacer, te vas a, vas a reflejar lo que llevas por dentro y sobre todo vas a estar saludable, entonces, estoy motivando a mi mujer a amarse, a aceptar sus curvas, que si tienen mucho de aquí, que si tienen mucho de acá, que si tienen, vamos a trabajar y vamos a enamorarnos de nosotras mismas y no esperar que otro nos diga, ah, qué bueno está o qué bonita te ves, no, porque ese es el problema que tenemos, estamos en una sociedad donde ellos son los que nos aprueban, ah, eso te queda bien, entonces vas, no, eso no te queda bien, eso no te queda bien, te ves mal, te ves fea y empiezan a, a denigrarlo a uno como mujer y no, 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 yo no voy con esas, así que yo animo a mis mujeres a echar para adelante y a amarse como ellas son. Así es, yo siempre digo que uno no debe permitir que nadie nos defina, el único que nos puede definir es el de arriba y nosotras mismas cuando nos miramos en el espejo, así que totalmente de acuerdo contigo. Chae, regálanos tus redes, por favor. Sí, bueno, tengo un Facebook para los que les gusta Facebook, yo sé que a muchos no les gusta estar ahí, pero en Facebook me pueden buscar como Chae on Fire, C-H-A-E on Fire, también me pueden buscar Chae on Fire todo el mundo en YouTube, Chae on Fire official en Instagram, Chae on Fire en Twitter, es un poquito muy lenta en los tuits, pero bueno, por ahora pues esas son las formas de expresión que tengo y hay una página que se llama Number One Music donde realmente pongo, es como un blog, ¿no? Pongo mi mente, a veces me piden por favor escribe acerca de donde vienes, que lo que haces, que es tu música, de qué se trata. Hablo de la mujer, hablo de la mujer, como nosotras las afro, sobre todo las afro, trascendientes nos sentimos, amo como nosotras logramos ser lo que somos a través de nuestra cultura, de nuestra música y de lo que vivimos todos los días. Otra página que quiero que chequen de mí, si tienen tiempo, Chae on Fire One, Chae on Fire One.com Esa página es donde tengo prácticamente una recopilación de mi historia, videos, música, blogs, prensa, todo lo que he logrado aquí o lo que hemos logrado a través de los festivales y de los sitios donde he estado, Chae on Fire One.com y bueno, siempre a la orden, siempre agradecida con usted Marcela por haberme invitado y a la señora Karen Borges por haber permitido esta conexión entre usted y yo y espero que esta no sea la última. Definitivamente vas a estar aquí por un buen rato, así que te agradezco mucho de nuevo por aceptar esta invitación y gracias especialmente por abrir tu corazón y las puertas de tu vida para nuestra audiencia porque tienes un mensaje muy poderoso, muy lindo, inspiración para la mujer y la mujer afroamericana, afrodescendiente, no afroamericana, afrodescendiente, hispana, así que es un reto aún más grande no solamente ser hecho de ser hispana sino también ser afrodescendiente, así que te admiro, te respeto por todo lo que estás haciendo y por ese mensaje tan poderoso que estás llevando, como digo yo, quizás no podemos cambiar el mundo pero debemos al menos dejar una semilla sembrada, así que te felicito por eso, así que muchísimas gracias, muchas gracias, un placer, te deseo lo mejor, sigue adelante, sigue creciendo, sigue inspirando porque wow, estás llegando bastante lejos. Gracias, gracias, yo me la bendiga, gracias a usted y gracias por todo el equipo que me ha permitido estar con este fabuloso programa y bueno, a la orden y aquí abierta para todos y para todas. Así es, y a todos y a todas muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Inspiración Hispana, les recuerdo todos los jueves a las 12 del día les traemos un nuevo episodio 12 del día hora del S, los invitamos a seguirnos, estamos en Instagram como Inspiración Hispana, a partir de este año abrimos nuestra propia plataforma en Instagram para poder resaltar exclusivamente a estas mujeres que están marcando la diferencia en este país como inmigrantes. Gracias y nos vemos el próximo jueves a las 12, hasta la próxima. Chao Che. Chao, gracias. Chao. 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 Gracias.